Ahí la tienen, amigos. La vieja casa abandonada. Dicen que de noche se oyen ruidos muy raros en esta casa. Vengan, acerquémonos. ¿O tienen miedo? Ustedes no creen en fantasmas. Bueno, no pueden retroceder. Ya han entrado a la casa de Sombo. Buenas noches, Comodoro. Y buenas noches, amigos. Qué bueno que vinieron. No tengo muchas visitas, que digamos. Salvo unos cuantos viejos amigos a quienes les gusta esto. Uy, este será nuestro gran día. ¡Ya vine! Oye, es el día en que diremos quién fue el ganador del concurso. Me gusta, Sombo, porque... Olejito, dame un abrazo muy fuerte. ¿Serás tú? Bien, dentro de unos minutos todos los abremos. Pero por ahora es la hora de ver el capítulo 26 de la marca del licantropo. ¿Vos verá a atacar al licantropo? Esperemoslo. El pobre no ha comido nada apetidoso desde el capítulo 15. Dame la mano, Henry. Al encontrarnos esta noche, Andy, conmigo y pica tropo, está nuevamente atroerá en el frío. Entonces es un mito. ¡Es un ombra y a uña, Andy! ¡Oh, hola, papá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La familia Monster. Con Fred Wynn como Gervas. Y Bon de Carlo como Liv. Al Lewis como el abuelo. Pat Brice como Maren. Y Boch Patrick como Eddie. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Este programa de Zopa ha tenido mucho éxito entre los chiquillos del barrio. Me alegro de que a Eddie le guste este programa. Es un entretenimiento sano y edificante. Todos los niños deben tener un héroe legendario. De acuerdo, pero... No entiendo por qué necesite un extraño como héroe legendario. Si me tiene a mí. No te preocupes, Germán. Se cansará de ese programa muy pronto. Claro que sí. Volverá al seno de la familia y... ...volveremos a estar tan unidos como antes. Igual que la familia de los comerciales que dicen comparte el desodorante. Hoy tenemos un nuevo patrocinador. Un revolucionario y delicioso bocadillo nuevo llamado... ...Galletas para desmoronar todo lo que se hace, amiguitos. Y sacarlos de la caja, así. Y destrozarlos en el plato. Y luego, amiguitos... ...pueden ahogarlos de leche, así. Y que sea un placer comer bocadillos con galletas para desmoronar. Y ahora, amiguitos, vengan conmigo. Ha llegado el momento que todos han estado esperando. La hora de anunciar al vencedor del concurso Me Gusta Zombo porque... Carambolas. A todos los que creyeron diciendo Me Gusta Zombo... ...quiero decirles que... ...tienen muy buen gusto. Y ahora... ...debo confesar que fue muy difícil la elección. Pero el vencedor es... ...Eddie Monster, número 1313 de la avenida del Murciélago. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, Eddie Monster. Te enviaremos montones de bonitos regalos de inmediato. Pero recuerda... ...por haber ganado, serás mi invitado especial... ...en el programa del próximo viernes. ¡Caramboles, caramboles! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Gané! ¡Yujú! ¡Eso, papá! ¡Gané! ¡Gané! ¡No lloramos todos! ¡Gané! ¡Cálmate! ¿Qué ganaste? ¡El concurso Me Gusta Zombo! ¡Me darán muchos premios y me presentarán en su programa de televisión! ¡Ay, maravilloso! ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¡Me siento orgulloso de él! ¡Cuando sea grande, quiero ser igual que Zombo! Pero, hijo... ...creí que quería ser como yo. Es lo que decía siempre. ¿No es verdad? Ah, sí, papá. Pero eso decía yo cuando era un niño tonto. ¿Me comprendes? ¿Seguro? Creo que llaman a la puerta. ¡Apuesto que es para mí! ¡Los muchachos deben haber oído mi nombre en el programa de Zombo! ¡Eddie! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eddie! ¡Hijo! ¡Qué fracaso! ¡German! ¿Tú sabes cómo son los niños? Sí. Ya sé cómo son... ...de ingratos. Oye, Eddie, oía a Zombo decir que habías ganado. ¡Chispas! ¡Qué suerte! Sí, a mí me gustaría conocerlo. Es el mejor personaje de la televisión. ¿Y en qué forma? ¡Claro que sí! Habla como todo un capitán. Oigan, muchachos. Tengo una idea. ¿Por qué no formamos un club Zombo y así podemos ir a verlo todos juntos? ¡Vaya! ¡Qué buena idea! ¡Zombo es el mejor! ¡Zombo es un fraude! Bueno, ¿qué dice? Cuarenta. Completamente normal. Herman, no estás enfermo. Pero, abuelo, sí me duele todo. Especialmente aquí. ¿Dónde lo pusieron? Abuelo, te digo que me siento muy mal. Herman, solo quieres llamar la atención porque estás el oso de Zombo. ¿Y qué tiene que Eddie y sus amigos hayan formado un club y que esté emocionado porque va a conocer a Zombo? ¡Ya se le pasará! ¿De veras lo crees? Seguro, Herman. Tú eres su padre y le has dado siempre todo lo que tiene. Y, Herman, piensa en esto. ¿Qué puede darle Zombo que no pueda darle su padre? Una televisión portátil, una bicicleta, un juego de asquería, ¡ay, un avión de verdad! Nunca me imaginé que Eddie se hubiera ganado tantas cosas. Sí, no había visto un botín mayor desde que nos sacamos el premio gordo en la lotería de Transilvania. ¿Y el de O'German ya vio todo esto? Todavía no. El pobrecito no se siente bien. Le daré una sorpresa. Estoy preparándole una rica sopa de crema de buitre. Sí, sí. Creo que tienes razón, abuelo. Mi actitud en este asunto es infantil. Después de todo, un hombre de 150 años no tiene por qué portarse como un niño malcriado. Siga mi consejo, Herman. Olvídate de Zombo. Tú sigues siendo el héroe de Eddie. Seguro que sí, abuelo. Sigo siendo el héroe de Eddie. Y no solo de Eddie, sino de toda la familia. Seguro que sí. ¿Estás de acuerdo en lo que dije, abuelo? Claro, Herman. Ahora, saca esa quijada de granito. Y también ese pecho de barril. Eso es, Herman. Eres nuestro héroe. Eres nuestro propio Mickey Mouse. Vamos, Mickey, vamos. Y eso más le envió ese encanto de hombre a Eddie. Oh, es impresionante. Sí, lee la inscripción. Para Eddie, me mata, Zombo. No es un dulce. No sabía que Zombo fuera un hombre tan apuesto. Tiene un visaje fascinante. Ah, y esa nariz torcida le da un aire tan varonil. Este Zombo es un divino muñecote vudú. Ah, ¿sabes? Creo que yo también ingresaré al club de Eddie. También yo. Abuelo, Mickey Mantle está out. ¿Quieres que me tome esto? ¿Qué es? Una poción secreta. No dura mucho el efecto, pero durante un tiempo serán tan guapos. Que Zombo se quedará muy chiquito. Y entonces, Eddie y sus amigos no tendrán más remedio que notarlo. Salud. No sabe tan mal. No sabe nada mal. Desde luego está mejor que la marca X. ¿No entendiste mi pregunta? ¿Sientes que te está haciendo efecto? ¿Que si siento que me está haciendo efecto? No, no siento nada. Creo que no le pusiste lo suficiente sin grego. Creo que no la hice bastante fuerte. No, no sé si no personen. ¡No No No, 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 no. Abuelo. Abuelo, disculpa, creo que te rompí una probeta. ¡German! ¡German! ¡Surte efecto! ¡Surte efecto! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Espera un momento, espera un momento. Ven acá. Mírate. Herman, estás precioso. Abuelo, lo lograste, lo lograste, lo lograste, lo lograste, lo lograste. ¡Estoy adorable! Soy un rorro de aparador. Herman, si Tony Curtis se pareciera a ti, estaría insoportable. Voy arriba para que Ed y sus amigos vean lo guapo que soy. Y así son. ¿Vos se quedó chiquito? Le voy a dar una gran sorpresa a Ed. Tu capa. Oh, gracias. Me dieron esta televisión... ...y esta bicicleta... ...y este radiotransmisor. Sí, y este retrato autografiado. Bu. Hola, papá. Ah. Me reconociste. Qué listo eres. ¿Debería ser tu papá? Sí, creo que sí. ¿Y para qué se puso ese maquillaje tan ridículo? ¿Quién sabe? Creí que las fiestas de la oficina se habían acabado este año. Sí, una panilla. ¿Qué tal me veo? Caracoles, señor Máster. Se ve usted... ¿Verdad, Cassie Frank? Horri... Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué opinas, Billy? Prefiero no decirlo, señor. Mi papá me ha dicho que nunca insulte a los mayores. ¿Y tú? ¿Y tú qué dices, Edward? Caray, papá. ¿Por qué me avergonzaste así en frente de todos mis amigos? Pero, Eddie... Pensé que si tanto te gusta Sombo... ...esto te gustaría más. Pero, papá... Sombo es un tipo de verdad. Y tú estás fingiendo. ¿Cómo fingiendo? A ver que yo... Vamos, muchachos. Hermano, ¿qué tal te fue? Apuesta a que tuviste un triunfo. ¿Triunfo? El triunfo lo voy a obtener matando a un científico loco... ...bien fuerte, impasable. ¿Dónde están Lily y Eddie? Pero, abuelo... Hoy es el día en que Eddie se presenta en el programa La Hora de Sombo. Tía Lily lo llevó al estudio. Ah... Entonces, por eso está Herman empurruñado en su cuarto. ¿No crees que baje a ver a su propio hijo por televisión? Ah... No lo sé. La última vez que me asomé se estaba golpeando la cabeza contra el piso. Es cierto que el tío Herman es un poco celoso, pero... ...no creo que iría tan lejos. ¿Lo ves? Ahí está el cabezadura otra vez. La Hora de Sombo Ah, tú debes ser Eddie Monster. Sí, señor. Y ella es mi madre. Mucho gusto, señora Monster. Me llamo David Swinson. Soy el director del programa. Mucho gusto, señor. Debo decirle, señora Monster, que usted y el niño son muy gentiles. Gracias. ¿Por qué? Me refiero a que disfrazarse tan extravagantemente para venir a nuestro programa... Resulta... Sí. Sí. Síganme. Muy bien, Eddie, aquí está. Este es Sombo. ¿Qué tal, Eddie? Está usted bromeando, ¿verdad? Este no es Sombo. No, no, hijo. No está bromeando. Yo soy Sombo, en efecto. Es que no me reconoce sin mi traje y sin maquillaje. Señora Monster, ¿por qué no se sienta usted ahí a observar? Date prisa, Calle. Empezamos en quince minutos. Oye, mamá. ¿Sabes lo que creo? Que es un impostor. Sin duda tiene escondido por ahí al verdadero Sombo. No, Eddie. Es que a veces las gentes se ven un poco diferentes en persona que en televisión. Y en qué forma es el tipo más feo que he visto. Aquí me tienes, Eddie. Un poco de maquillaje, mi peluca, mi disfraz, mi sombrero y mi capa. Y claro, mis dientes, no debo olvidarlos. Y aquí estoy, tu viejo amigo. El Sombo. Sí. Vamos, tío Germán. El programa empezará dentro de unos minutos. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero ver a ese viejo tonto de Sombo. Vamos, Germán. Cuando empieces el programa estará sentado frente a tu televisor. Muy bien. Pero cerraré los ojos. Ni creas que te lo voy a permitir. Bueno, cerraré uno nada más. Marilín, ayúdame. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No pueden obligarme. Germán, este es vehículo. Bien, Eddy, cuando Sombo diga tu nombre, te pones frente a la cámara con Sombo, ¿entendiste? Oiga, ¿qué pasa con la casa de Sombo? Está deshecha. ¿Qué hacen esos tipos? Están haciendo la niebla y las telarañas que ves por televisión. ¿Nada de esto es real? ¿Real? Esto es televisión. Ahí está ese extraño que invadió mi hogar con ese tubo bobo. Ah, miren, ahí está Eddy. Pronto, Marilín, pon el sonido. Y hoy es mi invitado especial. Dime, Eddy, ¿qué se siente estar aquí con Sombo en su casa de horrores? ¿Qué te pasa? ¿Te comió el murciélago la lengua? Dime, Eddy, ¿no quieres decir nada a todos tus amigos y enemigos de la televisión? Sí, sí, quiero decirles a todos que el Sombo no es más que un farsante. Abuelo, mira, eso es, eso es. Dale una lección, Eddy, dale una lección, Eddy. Dale una lección, Eddy. ¡Dale, pobre, abuelo, muerde en el cuello! ¡Ah, niño más cariado, chacho más cariado! ¡Ah, niño más cariado! ¡Ya verás cuando se sabe lo que te voy a hacer! ¡Ven para acá! Debido a dificultades técnicas fuera de nuestro control, esta tarde no presentaremos la hora de Sombo. ¡Y nunca más! ¡Ah, hijo mío! ¡Mamá! Eddy, Eddy, hijo mío, ven. Ven. Y, y, y usted, no se atreva a acercarse a mi pobre hijo porque soy capaz de... Señora, su pobre niño acaba de arruinar a Sombo. ¡Ah, me alegro de que haya pasado! ¿Me oye? ¡Me alegro! Hace un mes... ¡Ah! Hacía un mes que estaba tratando de zafarme de este contrato. Nací para cosas mucho más sublimes. Macbeth. Hamlet. Mi mamá es un convertible. Gracias a ti, Eddy, soy un hombre libre. Eddy. Cuando seas grande, no quieras ser como Sombo. Trata de ser un ser humano, normal y agradable. Como tu padre. Vamos, Eddy. No lo tomes tan a pecho. Pero, papá, Sombo es solamente un farsante. Sin maquillaje y todo eso, no es sino un actor cualquiera. No se debe engañar así a los infantes. Pero, hijo, ese es el trabajo de un actor. Fingir. Es divertido hacer que alguien crea algo. Mira, cuando seas tan joven como tú y tus amigos, es mucho más divertido creer que lo que estás viendo es real. Papá, tú sabías que Sombo era un actor, ¿verdad? Pues, viéndolo bien, hijo. Tu padre es un viejo zorro. Voy a contarles a los chicos de mi club cómo me explicaste que Sombo es un actor. Nos vemos, papá. Nos vemos, Eddy. Vaya, Germán. No sé qué le dijiste a Eddy, pero se ve que dio resultado. Sí. Un viejo zorro sabe hacerle frente a la situación. Sin embargo, preferiría que no hubiera descubierto a Sombo como un farsante por televisión. Yo también. Muchos niños que creían en él deben haberse decepcionado. ¿Los niños? Ni yo qué. Germán. No vas a decirme que tú creías en Sombo. Debo admitir que estuve celoso de él algún tiempo. Pero me parece que es un gran tipo. Oh, Germán. No vas a decirme que tú creías un arrebén. No vas a decirme que tú creías. ¡Sue? No vas a decirme que tú creía. En